Hola, muy buenos días, mis señoras bellas, miren, aquí me llegaba la ropa, ¿pa' qué? Miren nomás, lo que se hace en una moto, miren. No, hay 20 kilos que tenga que la mochila, aparte, a ver, quítate. Le tiene que dar harta. Sí, le tiene que dar pasada, ¿por qué? No, tu pa' le echó agua a esa mujer. Compré uno blanco, pero tu suelo le echó agua. No, aceite, ahí huele bien feo, pintó las ventanas con trabajos, tardé como un año con eso, yo casi. Huele muy feo. Miren, como la rubi no se va a deser pan. Mira, ahora ha chorreado, blanco. Sí, se chorreó, pero ahorita que le doy otra pasadita. Mira, cuando pintó las ventanas de aceite, hubiera visto, Rubi, mira, no se iba a la Argentina, tardó como unos ocho días. Ahora, los primeros días. Mi amor, hermoso, no habían venido. Te voy a hacer mi papá. Te voy a hacer tus dibujos, ya te dije. Era, era, era. Está tomando juguito. Y tú no. No, no te lo compran a ti. Sí, bueno, mis señoras bellas, espero que hayan amanecido muy bien. Y aquí les estoy grabando un poquito de lo que la rubi no se va a deser pan. Y ahora, como no tiene hojas, se las van a hacer ahorita. Mira, pero estos, te dije que estos botes son de, de silica. No tiene aceite, Rubi. A ver, silicón. Y culpa uno quemarlas para que se le quite todo. Y ahorita que... Ahorita voy a hacer un caldito de pollo para almorzar, miren. Aquí ya lo tengo cocido. Pero a mí me gusta freír el, el picante que quede este, como les quisiera dar a entender. Eh, que me quede este, este, apallanadito. Lo dejo que hierva ahí, bien jervidito. Y ya después se lo pongo al caldo. Ya tengo aquí mi picante y mi rinol molí muy bien. Porque a mí me gusta que me quede así. Me gusta que me, el aceite, este, la manteca se me caliente bien harto. Para poderle ir echando. A ver, y entonces esto. Bueno, ya está la cuchara por ahí. Ya se me queda hirviendo. Ahorita ya cuando ponga el pollo, que le eche ya el caldito. Porque lo voy a dejar que hierva bien. Para que lo apallanadito deje lo sabroso ahí. Así me enseñó a mí mi mamá, ¿verdad? Que cuando, este, hiciéramos un picantito así. Este, siempre, ella siempre le, lo doraba así en la manteca. Y luego ella se lo ponía al caldo. Voy a hacer un caldito. Miren, también pelea. No tienen vergüenza, miren. Hasta ellas pelean. Vean cómo son de groseras. Ahorita van a ver pregadas. Están peleando por el maíz y al último. Miren. Groseras que son. Ay, por estar acá viendo las bilotas, ya no voy a hacer ni el almuerzo. Yo no había visto que se pelearon, fíjese. Aquí siempre hay un montón. Dejamos maíz tirado para ellas. Pero ahora salieron peleadas, ¿eh? Y fíjense nomás a dónde tengo a los nietos. Se ponen silletas, se suben y allá andan ellos. Bájense de ahí. Bájense. La rubia anda echando una barrera. Alzando. ¿Eh? ¿Y el sartén ahí está, qué? ¿Qué? Así me quedó mi caldito, miren. Le eché patitas, mollejas, hígados, guacales, unas piernitas. Le eché de todo. Para que miren cómo me quedó. Según yo, ayer me eché una lavada del piso, lavé mi molino. Pero, pues, bueno, ya saben que en el rancho no dura nada limpio. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Mira, mi esposo anda arreglando las hojas. Ahora las va a arreglar. Mi hijo las partió, ahora las va a arreglar. Esta la va a quitar Samuel, esta casa. ¿Dónde está? ¿Chiquitas? ¿Eran chiquitas? Sí, no tan tan grandotas, ya tan negras. ¿Dónde están? Pues en el trapo. ¿Cuál trapo? Aquí. ¡Oh! ¡Ay, Rubén! No, esa sí te muerde. Por eso la quería agarrar con el otro. No, esa sí te muerde, Rubén. Había tres, estaban dos aquí, que la verdad sí me espantaron. ¿De grandes? Yo dije, son culeares. ¿Cuán cierta la mordida? Rubén, te va a morder. No, no. ¡Uy, ya, 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 ya! Rubén, muerde, a ver. ¡Ay, Rubén! Te va a morder, Rubén, te va a morder y ya molen bien feo. Ya te fue. A mi hijo Iván le arrancan casi el pedazo. Y decidí ya me eché una lic... No, Rubén, va acá la... No, 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 no. Por eso ya no lo jalé decidí. Por el vidrio que... ¡Quítate, gordo! Por el vidrio, no quiero... El vidrio se quiebra. ¡Ay! ¿Qué hay otra? Dice que hay otra. No, ese es un cocón. Mira. Mejor deja que el kit se mueve. Porque no era así. No quise quitarla yo porque está bien aguado. Y se va a caer el vidrio y se va a quebrar. Y lo agarró así y le iba a quitar aquel agua así. Con sentido, aguadito, así. Y digo, y que la su... Sentí que era una culebra. ¡Ay, qué barro pegado! Mira, vamos a almorzar todos. ¡Órale, almorzar! Sí, qué sé. En la casa ya hay hartos de las plátanos. Así quedó el revés para abajo. ¿Cómo? Aquí apenas plantó mi viejo. El que yo planté tiene tres. ¿Sí? Y yo no quería plantar dos para que se haga más solo. Mira, la gallina, Junior. Suelga la gallina de la sala y cierre la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Miren, aquí cómo estamos comiendo en familia. Gracias a Dios. Miren. Ah, la Rubi, ni miro el plato de la Rubi. Aquí está la patita y la molleja. Mi hijo, ah. Su hígado de mi papi chulo, mira. A ver, tu patita, muestre. ¿Cómo es tu patita? Tu patita, mi amor, tu patita. Mira, su patita de mi papi, mira. No, yo haré lo caldeado y chueco del pollo. No te haré así, mira. Ay, ay. Este me encanta porque él sí sabe comerme. Espera, espera. Ay, piquito hermoso. ¿Está rico? ¿Está rico el caldo de tu abuela o no? ¿Está rico? ¿Sí o no? Dime. ¿Rico? ¿Sí o no? Tira la mosca, Blati. Pórete la mosca. Junior, ¿tú a qué hora vas a venir a almorzar? No. ¿No quieres? Mira, una coca. Como de tres litros se va a tomar la Rubi y Samuel. Y mi suero y usted. También ahí tiene el vaso. Yo hoy me eché poquita coca, mire. Va a estar toda la mañana esa. No, no, no te cococa. No, que suena el, suena el que se te vayan a tu cabeza pelona. A ver, ¿cómo va a ser, hermano? Está bien loco. Mira cómo estoy. Ya ven, el trabajo es trabajo. Hijo, estrenando el pan. ¿Cómo quedó? Empecé yo, pero ya. ¿Por una? Ajá, pero ya ahorita yo ya no puedo. Dale, Rubi, dale. ¿Por qué? Ya. Rubi, pero se quedó muy fea. No, quedó bien fea de acá. Le digo a mi suero que la metiera a tu paga. Dale aquí. Dale, papá. Ya no sabíamos ni cómo limpiar las hojas. No limpiar las manos. Sí, pero ahorita, gracias a Dios que se le ocurrió a la Rubi. ¿Qué? Yo miraba, yo nunca he hecho eso. Bueno, se me ocurrió a mí a meterlas al horno para que se le quitara la... Yo pensé que se iban a echar en agua caliente. Ya. ¿Cuándo, Rubi? ¿Eh? ¿Cuándo? Yo así aprendí, no me acordaba porque una vez mi ma y mi pa sí lo hicieron. Prendieron el horno, pero mi pa las ponía en la puerta. Mi pa no las metía adentro. Y a mí se me ocurrió meterlas adentro. Yo nunca he visto cómo arreglo los ojos. ¿Ahorita qué vi? Porque tenía que hacer eso, ¿no? Yo me cansé de conseguirlo. Es que es panadera la Rubi. Para hacer las cookies, las galletas de ese Junior. Dice que va a hacer cookies, que no sé qué. Yo me estoy muriendo y ella está haciendo el pan ya. Ya está todo ese gripe, espera ya. Ya acabé. Ya te fui a robar el jarabe, chul. Ya estaba ligada, ya me... La guacha de la avena. Me estaba chingando la toa. Y luego con la fumadera y luego estaba arriendo. Sí. Le digo que eso es bien bueno ese jarabe, aunque no lo queramos creer. Tiene la fumadera. ¿Cuánta dice? Ay, que me largues. Tu sueño ya se fue. Para que hay más leña. ¿Para qué le va a meter? Para, para. ¿Para qué le va a meter más ya? Pues ya ahorita nomás le vamos... Le voy a dar una buena lavadita con jabón. Con jabón y clor. Con galletas abiertos. Mira. ¿A qué visitan? ¿No han comido los pobres? Denles de comer a esos niños desnutridos, por favor. Dice. Le dice. Ua, ua. Mira, mira. Ua, ua. Junior. Dice. Yo tengo harto frío, pero a mí ya me van a poner otra ropa a ti. No, elero, elero, dice. Es más, dice. Me van a comprar una lechita. Lávame tus manos. Vámonos allá, pues. Vamos a llevar aquí las hojas. Mami, vávate. Lávate. Voy a ponerme un celular acá. Era con... Era mis guachos quieren tomar lechita con galletas. Aquí la ponen así. ¿Eh? 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 Viene estrenando... Pants. Su pants nuevo. Para el frío, para el frío. Permiren. Ya, no, no va a quedar como decir. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ay, no. Les voy a... Les voy a... A grabar. A grabar. Y... La... La moto de Poncho. Miren, está estrenando moto. Ponchito vino aquí. No los había apretado, ¿eh, papi? Y... Tienes que apretarlos todos. Aquí está su moto de Poncho. Vino a presumírnosla, pues. Miren. Ponchito. Poncho. ¿Eh? Y, pues, di, pues, de la moto, pues, que vienes a estrenar tu moto. Ajá, vengo estrenando moto. Es que todos están estrenando el año nuevo. Yo también tengo que estrenar. Y si no, ¿cómo? Pues, bueno, aquí está su moto de Ponchito. ¿Verdad? Me da gusto por él. Tengo que estrenar también, hijo. Sí, me da gusto por él. Y me da gusto por los que se compran sus cositas, ¿verdad? Y, pues, también este... El chamaco de Zeperina también se compró una y me dio gusto también. También vino aquí a enseñarle cómo están sus motos, ¿verdad? Bendiciones para todos aquellos que... Que, pues, que se pueden comprar sus cositas, ¿verdad? A mí me da gusto. De verdad me da gusto por ellos, ¿verdad? No, esto no corre eso. 120 nomás. Bueno. Una nueva. Ya ahorita mi hijo... ¿Cuál es un tornillito allí? Ya perdió el tornillito, pero ya mi hijo aquí se las va a poner, mira. Siempre corren para acá con sus... De veras que no... Nomás me la entregaron y le subí. Pero tenías que apretar todos. Ajá. Y no sé qué que estaban... No, le faltaba el tornillo. Ajá. Qué risa le dan, hijo. Le faltaba el tornillito. Aquí tengo mi mecánico y, pues, también el ya sabe. Otra... ¿Hasta mirá, no? Ahí otra revisadita, ajá. Te le dan una revisadita ahí en Talcuchamá.